Y si hay la melodía, con el Noah Beat, E.G., la voz 6 de la mañana, me levanto con ganas de ver el sol Pero no puedo, estoy aborrecido, en esta prisión estoy cansado de lo mismo Cuatro paredes diario, extrañando a la familia que siempre me está apoyando Anhelando ver mis hijos, locos por darle abrazo Me sentenciaron vida porque metí a todo el brazo No me gusta el desayuno y la comida es otro caso Me dieron 190, ley de alma, asesinato Muchos me dieron la espalda y otros más se me viraron A quienes le di la mano, fueron quienes me señalaron A mi doña enamoraron, con los míos se quedaron Al más que le di la vida, meté bola en mi canasta, shit Sácame de aquí, mi Dios, dame una oportunidad Estoy arrepentido y quisiera de vuelta de nuevo a mi familia Sácame de aquí, mi Dios, dame una oportunidad Solo tú tienes llaves y el control para yo poder salir de esta prisión Sácame de aquí, mi Dios, dame una oportunidad Sácame de aquí, mi Dios, dame una oportunidad Solo tú tienes llaves y el control para yo poder salir de esta prisión Entiendo que en la calle destruí muchas familias Y hoy en día me arrepiento de la forma que lo hacía Quisiera darle pa' atrás al tiempo y demostrarle a mis hijos Dándole grandes ejemplos, aquí nos tratan como cerdo y nos bañamos Como perros y somos cero a la izquierda Pa' la gente del gobierno Si nos mandan comisaria, pues comemos lo que haya Más fumamos cigarrillos para matar la ansia Peor de todo a la hora de hacer necesidades Sentarte en el trono a los colegas de la cárcel Que se te sale el choco, aún tú sin concentrarte Manoflochaste a tiempo, una falla te buscaste Sácame de aquí, mi Dios, dame una oportunidad Estoy arrepentido y quisiera de vuelta de nuevo a mi familia Sácame de aquí, mi Dios, dame una oportunidad Solo tú tienes llaves y el control para yo poder salir de esta prisión Sácame dedicada a toda esa gente que se encuentra tras las rejas Sea prisión estatal o a nivel federal Y como dice el Fana, es lo mismo estar afuera y decir yo voy a toa Puesto el brazo sin miedo, venga lo que venga Que están adentro sintiendo el mismo dolor que ellos sienten Y sufriendo a diario Uno puede tener el dinero en el mundo Pero nada mejor que la libertad Conciencia a mi gente Encerrado y sin familia Conciencia a mi gente AC la melodía Nova Beat AG la voz La obedience Formata a mi gente Carina Acabas de aquí Conciencia a mi gente Conciencia a mi gente Se abre Abas de aquí Conciencia a mi gente Amor Prode inan Los Conciencia a mi gente Sujeto Actif Gracias por ver el video.